Bueno, tengo que partir. Es algo que le prometí a mi madre. Te voy a extrañar. No, pero no quiero que me extrañes. Vos sabés que esto es así. Sí, te entiendo. No, pero no quiero que me entiendas. ¿Sabés qué? La vida es un viaje. Yo te voy a estar esperando acá. No quiero que me esperes. Sí, damos un beso, un último beso. No, no quiero que nos demos un beso. Es mejor partir sin decir adiós, ¿sabés? Porque tenés que entenderlo. Yo soy... Sí, soy mochilero. Busco escapar a la rutina de esta vida enajenada. Mi vida es andar y descubrir, pero por supuesto quiero a mis afectos. Entonces, les mando fotos mostrándoles por dónde ando. Mirá. Ay, qué bien. Esto me parece que lo conozco. Preguntale por dónde anda, porque me parece que no anda lejos. ¿Cuánto le falta para llegar? Che, escuchame. Pregunta a tu mamá si te falta mucho para llegar. Y mucho no avancé. Pero decíle que voy por eso que me encargó. Tranqui. Bueno, volvé pronto. Dale. Bueno, te mando un beso enorme. Chao. Sí, mi mamá me mandó hasta la panadería. Y después llegar a la paz que solo puede tenerse frente al agua. Tirando piedras a esas aguas que nos invitan a estar en paz. Me colgué un montón de horas ahí. Y cuando llegué a la panadería me di cuenta que había mucha gente. ¿Para qué esperar tanto y ser víctima de la ansiedad? ¿No tenemos eso todos los días, acaso? Así que tranquilamente me decidí a pasar la noche ahí. Porque soy mochilero. Dos horas después. ¿Hola? Hola. Estaba ansiosa. No, no quiero que estés ansiosa. ¿Y cuándo vuelve? ¿Y la factura? ¿Me la va a traer? Acá me pregunta tu mamá por las facturas. Mirá, resulta que recién estaba en la carpa disfrutando un poco de la soledad y de repente... No sé. Pasó algo que no sé. Pero fue algo de eso que uno busca cuando es como yo. Lo impredecible. Eso rompe con la rutina. Y que me llevó como 10 o 15 cuadras. Estuvo buenísimo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mirá. Ahora estoy volviendo. Feliz. Tranquilo. Observando el paisaje. ¿Sabés por qué? Porque soy... Soy mochilero. Busco siempre una aventura. Sí. Soy mochilero. Y busco conocer el mundo. Y puedo empezar por estas 10 o 15 cuadras. Porque cualquier cosa que me haga vivir fuera de la locura cotidiana la voy a tomar. Porque soy mochilero. Soy mochilero. Busco siempre una aventura.